Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Sandy Ailey y es nuestro último video de Howl. Ya por fin, ya los voy a dejar en paz con tanta ropa. Ya, me quedé pobre, exauta, ya. Creo que ya tengo demasiada ropa y ya es la última, les se los juro por... Más al menos en septiembre. Bueno, ya, rápido. Ahora vamos a comprar cosas más sencillas porque mucho vestido, mucho vestido y siempre traigo la misma playera. Así que me compré cosas como más para el diario porque los vestidos sí, muy bonitos, pero no te los puedes poner todos los días. Como que para hacer el aseo, darle de comida a los niños, pues no. Es que pedí muchas cosas muy, muy sencillas. Raincoat. Raincoat. Un impermeable. Yo tenía uno que me compré en la tienda de 300 yenes. Yo nunca en mi vida le había comprado un impermeable. Nunca, hasta siempre con los paraguas. Pero ahora te tienes que usar las dos manos para agarrar las manitas de los márgaros. Y era imposible con los paraguas. Este es el que yo compré así, este rápido. La verdad es que esto da muchísimo calor porque es de plástico y hace muy calor. Pero bueno, este es el que yo compré, 300 yenes, pero pues no me gustaba mucho que digamos, ¿no? O sea, se veía vil cortina, vil cortina de baño, así de plano, las que le ponen así para que no te veas. Y le haces así, y le vuelves a hacer así. Entonces, pues así que mucho, mucho no me gustaba, pero era lo único que tenía. Así que le pedí ahora este. Se ve un poquito más fashion, fashion, ahora me lo voy a poner bien. O sea, rojo, para que no te anden atropellando y digan, es que no te vi. O sea, rojo, rojo, para que me vean. Ahí están. Se ve un poquito más, más. Pero eso sí, hace un calorón, o sea, te los pones para que no te mojes, pero el sudor que vas a sacar, te moja. Bueno, pero es un impermeable. En México, en mi torreón, en mi ranchi, no se usan mucho los impermeables. De hecho, no conocíamos mucho lo que son los paraguas porque casi no llueve, aunque ahorita creo que están inundados, ¿eh? Está muy loco el clima, también en Pueblo están inundados, creo, y en Monterrey. Todo el mundo anda inundado en estos días. Compré este, que es un short. Es un short. Esta es coreana, ¿eh? Déjenme les cuento que esta es como ropa coreana. No es tanto ropa china, es como ropa coreana. A mucha gente le gusta mucho la moda coreana, ¿no? Y este, este es una blusita. ¡Anda, sí! ¡Ah, esta no me va a quedar! ¡Híjoles! No, no me va a entrar. No me va a entrar. Pues, ¿de qué medida lo pedí? Y en eso, le dieron las etiquetas en coreano. Pero no me va a quedar. Venirte me lo voy a probar, pero no, no creo que me quede. Así que, creo que ya tenemos el primer regalo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro short! ¡Es que no tengo shorts! ¡Ay, no! ¡Ay, me va a poner a mi sabrita! Ah, sí, siéntate que se me cabe... Ah, si le falta una pequeña planchada antes de que se le acabe el calor. ¡Ah, esta se veía! ¡Ah, miren! Nada más que esta sí se necesita un top. ¿Ok? De esas transparentosas. Sí está un top. Aunque estos así son como que holgaditos, ¿no? Así como... ¡Charalá, charalá! ¡Charalá, charalá! Me preguntan... Oye, ¿qué es charalá, charalá? ¡Ja, ja! ¡Ah, esta bolsa yo la pedí! Para ahora irme a México. En el avión. ¡Ay, va! Poco aquí. Se pone que era una bolsa súper gigante. A ver. No sé. No está tan gigante como pensé que iba a estar. Yo veía la foto y estaba muy gigante. Pero no es tamaño normal. Un bolso tamaño normal. Me gusta porque este como te lo puedes poner así. Pero... Ah, no sé. Yo pensé que era más grande. No sé si me vaya a servir. Pero ahorita lo voy a probar y les aviso si le sirve. Esta es más como para ahora en otoño. Manga larga. Ahí está. Fíjense que de las tallas hay muchas diferentes tallas, ¿eh? Hay que estar checando cada ropa, cada talla, porque... Sí es muy diferente. Esta es L, ¿eh? Esta la pedí L. Porque mucha gente ya me ha dicho... Bueno, mucha gente me dice... Es que Sandy, ¿por qué regalas tantas cosas? Yo siempre pienso en la familia. Así, en plano. Los envíos y todo lo que yo estoy regalando salen de mi bolso. Bueno, por ejemplo, esta ropa a lo mejor la conseguí en descuento, ¿no? Me podía haber conseguido esta blusa, por decir, gratis. Para mí. Para ponérmela yo. Pero yo siempre pienso en ustedes, en la familia. Y digo, ¡ay! A lo mejor a esta se le ve mejor también padre a la familia. Quiero que usen la ropa que yo también estoy usando. Porque está... O sea, yo me emociono por eso, ¿no? O sea, que yo la uso, pero también quiero que la uses tú. Y por eso yo hago los regalos. Por ejemplo, la bolsa de luna que regalamos, que ya por cierto ya hay ganador. Yo me compré una para mí. Y dije, está bien padre para regalársela a la familia. Y el dinero de envío y todo eso sale de mi bolso. Me voy a explicando ahí en pobre. Pues sale de mi bolsillo. Entonces, yo estaba viendo en los comentarios que mucha gente decía, tú te compras ropa para ti S o M. Pero nosotros también queremos, este, que estamos un poquito más llenitas. También queremos ropa. O sea, hay páginas con tallas XL y así. Y sí, sí hay. Aquí hay una. Entonces, en los comentarios que vi, dije, es verdad. Yo regalo tallas para M o S. Y a lo mejor alguien también quiere participar. Así que pedí esta que es L. Y se las voy a regalar. Espero nadie me lo tome a mal. Es que últimamente todo lo que digo, le toman a mal a todo lo que yo digo. Aunque no lo diga yo con mala intención. Ay, sí, siempre hay gente que le busca lo bueno. Aunque sea bueno, 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 le busque siempre lo malo, malo, malo. Esta nadie me lo tome a mal. Pero yo así, o sea, yo pedí esta L para regalárselas. Y está. Como se nota, me la voy a poner. Se las voy a modelar. Esa sí es normalona. No, fue una playa normalona. Hay una blanca. Como la de hace rato, pero en blanco. Ahí está. Ah, para este invierno. O sea, lo único que la me gusta de la ropa blanca, ay, se dice, ay, está bien caliente esto. Tiene como franela aquí. Se puede hacer que sea como licra como la pasada. ¿A poco también se tiene franela? Sí, son de franela. Aquí adentro tiene franela, pero aquí afuera es como de licra. Ahí está bien calientita. A ver, estaba, iba a decir, es que lo malo es que el brasier, que si no es blanco, o traes un blusón blanco, se nota todo. Pero no, sí está bastante gruesa, ¿eh? Bueno, pero hay mucha ropa blanca, que si no traes algo blanco, se nota todo. Bueno, vamos a ponernoslas, a ver qué tal. ¿Qué les parece? Está, está bonita. Te hace un poco rago, no sé, si me agacho así, apenititas. Te tapa, acá, acá atrás. O sea que, así como a pierna suelta, no sé. Ustedes díganme, ya saben que ustedes son los expertos en la muera, no yo. Me están dando siempre muchos tips a ustedes. ¿Qué me podría poner para no tener la pierna así loca, suelta? Unas medias negras, se combinarán, sería muy oscuro. Me pongo un short o me pongo un pantalón de mezclilla. Es que si, si me agacho, se me ve todo. Bueno, sigamos con la siguiente ropa. Me pongo un pantalón de mezclilla. Esta definitivamente se ve muchísimo mejor que el que yo tenía. En serio que estas son cortinas de baño. Algo a ser para el baño. Me agrado mucho este color. Y las bolitas, este me agrado. Aquí estoy matando dos pájaros de un tiro. Sería lo que viene siendo esta blusa y el short. El short me gustó bastante. Es como que es para verano, ¿eh? O sea, yo pensé que era para invierno por el color, pero está fresquecito. Aunque igual en verano también te lo puedes poner con unas medias bien gruesas. Y me gustó porque viene hasta acá. O sea, me agacho y no se me van a ver los calzones. Es que, bueno, las que quieran dar fanservice pueden hacerlo. Pero como últimamente me la paso así en el piso. Siempre, bueno, últimamente he estado cuidando ese aspecto. Porque, bueno, por lo general hay papás, ¿no? Papás que andan ahí de fisgones. Entonces este, miren, sí. Más de que me agacho, no se ve nada. Ja, 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 ja. Esta es la que pedí. Y L, realmente está así va, ¿eh? O sea, es una blusa como holgada. O sea, deja, porque miren, fíjense, la manga está pegada. O sea, no es manga así y doy a suelta, ¿no? O sea, así va. Así es el diseño, ¿eh? Por eso se ve a lo mejor de más de grande, pero es que así va. Realmente también te pones un toco. Para las personas que llevan ahí donde hacen un calorón del demonio, pues sí está padre, ¿no? Entonces, si tú quieres esta blusa, ya está hasta los requisitos, como siempre, lo siempre, en todos los sorteos que tenemos hechos. Si no, como sea, ahorita te voy a decir cómo está el asunto. Esta se me hizo, ojo, un poquitín darky. Si me la abrocho toda. Porque tiene, mero, 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 o sea, hasta acá, hasta el cuello. Fíjense. O sea, el botón rojo. Me daba mucha la atención ese pequeño detalle. Si me la pongo toda, 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 toda. Y me hizo toda de negro. Esto se hizo un poquito darky, ¿no? Pero ya si te la escondes aquí un poquito de... Te la pones así un poquito más holgada. Y te pones estas así. A lo mejor, bueno, no sé si... Es que, miren, hasta tiene colita. Más larga. Entonces te pones un cinto. Ahí me voy a pensar el cinto de hace rato. Ahí está. Bueno, te pones otra blusa abajo, ¿eh? Una blusa que le quede de color. Que cambia un poquito el asunto, ¿no? Así. Igualmente, este con qué me las podría poner. O sea, las piernas así. Ahorita tengo el short. O sea, ¿qué me podría poner? O igual así con el short nada más. Esta sí me gustó. Está bien caliente. Ahorita me estoy asando, asando. Me está saliendo la gota gorda. Pero es así como de licra. Las que me gustan pegadas, pegadas, pegadas. Muy bien. Es que aquí casi no consigo ropa así muy pegada, que digamos. Y, pues, bueno, esa fue todo. La ropa que les tengo hoy. Tenemos el regalo de la ropa kawaii. Este es una blusita. Anders. ¡Ah! Esta no me va a quedar. La ropa blanca. Y el vestido este que pedí él. Eh, no sé. Eso ya saben que yo se lo regalo con mucho gusto. Porque yo creo que ustedes toman su tiempo en ver mis videos, en comentarlos, en compartir. Estaba leyendo unos comentarios de los ganadores de las bolsas. Que por cierto les voy a poner ahorita los comentarios de aquí. ¿Quién ganó? Van a estar aquí apareciendo. Eh, hubo algunas inconformidades. Porque había, hubo una persona que ganó que puso 12 comentarios. Que la verdad yo no me fijé que las había puesto. Yo selecciono los comentarios al azar. Bajo todos los comentarios que hay. En este caso en Facebook, en Twitter y en Instagram. Es un poquito más fácil de ponerse de esa hashtag y salen todos los comentarios. Ahora. ¿Cuántos comentarios se pueden hacer? Puedo hacer un comentario. Por ejemplo, si es en todas las redes sociales. Un comentario en todas las redes sociales. Puedo hacerlas también. Eh, ¿cuántos comentarios? Pues puedes hacer un comentario diario. Eh, lo que yo no quiero es que se haga spam de qué. 10, 15, 30, 50 comentarios. hace un día. Copiar, pegar, copiar, 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 pegar y ya no. A ese uno se da cuenta, ¿no? Porque de repente apareces y todos así pegaditos. No. Puedes hacer un comentario diario, por ejemplo uno en Twitter, Instagram, Facebook. Al otro día, otra vez Twitter, Instagram, Facebook, ¿no? Que se vea en la fecha del comentario un día diferente. De eso no hay problema. Por lo general estos concursos solamente duran 5 días, o sea 5 o 6 días, así que bueno, podrás comentar 5 o 6 veces en el concurso, ¿sale? ¿Cuál quieres? ¿Cómo le podríamos llamar? ¿La blusa o vestido floreado? ¿O quieres la blusa blanca kawaii? Y si se te da la regalada gana, darle like a este video y compartir este video, pues puedes hacerlo. Yo te lo agradecería muchísimo, ¿no? Entonces eso fue todo. Quienes un saludo muy grande, me estoy viendo de calor. Bye.